hola como les va bueno como dije dos cosas una farme un ratito tampoco tanto como no sé subí esta wea en más 8 me demoré unas varias horas y subió algunos niveles en arcano y eso bueno como dije vamos a caín cursos así que tenemos que sacar primero la invitación y cambiar las gemas de las runas porque no me las cambié soy bastante especial y quemadera lago lago creo ah no como unían al toque vean 4 24 para la casita ok con esto tenemos que ir a creo que era que sí tenemos que ir por una cuevita que está por ahí después tenemos que dar unas vueltas subir una escalera se merece me quitar y eso qué andan riéndose las viejas a ver qué andan riéndose las viejas te queréis reír coche de mario y listo basté cuántas 12 pero deja de revisar si gasté 12 balas poche los chistes ninguna razón déjenme soy soy especial ah un perrito ah otro perro y otro ahí cuánto me dio ah una piedra de sangre súper como si fuera a ocupar cuántos tengo cuarenta y ocho súper eh eh súper bien muere es muy bueno esto de verdad es buenísimo creo que me equivoqué acaban de romper en mi pieza y me acaban de dar un regalito genial ok eh si me equivoqué eran los bosques eran los bosques perdidos o los bosques olvidados je 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 me quedo equivocando bien ahora van a ahora voy a demostrar mi superioridad en el tema de comer un chocolatito me quebré un diente mierda sonó como si me hubiera quebrado un diente así brígido quebrado un diente Dale Ahora sí Ahora me acuerdo dónde era Ahí tenemos que pasar por este lugar de nuevo Qué horrible ¿Cómo lo voy a hacer con los perros? ¡Vienen dos de una! El negro ¡Ah, los guanchoteos! ¡Súper! ¡Oh! Perrito ¡Oh, no! No lo falleció Un golpe Esa cosa es de que él Esa cosa no tiene que pasar Tengo que subirme la fuerza para esto ¡De nuevo! Me pateaste ¡Maldito! Me golpeaste Se los merecían Me golpearon Se merecían la muerte intensa que recibieron La paz nunca era una opción Y no lo será ¿Qué estoy hablando? Estoy mal Estoy drogadísimo Ayuda Es por acá, creo Si es que no me vienen a partir el cuello antes ¡Ostras! ¡Hola! Ah, mira Aquí había una cosa que nunca saqué Que hay Un cóctel De sangre Acre Creo que se llama así A ver Sí Nunca lo voy a ocupar Es una cosa tan Es como la Como sea Son prácticamente las claveiras seductoras Pero Sí Eso Y chistosamente No me preocupes Es que tiene Y bueno Curiosamente Porque chistoso No es nada Ah, mira Un lugar que no te he venido Súper Va a soltar algo en mi espalda Y me va a partir el cuello Lo tengo Esaísima Perdigones Esa cosa Me va a servir un montón Sí ¿Qué hay acá? Creo que me dio una vuelta enferma Correcto Me di una vuelta Tonta Ahora creo que es por acá Tendrían que haber Unas casas de perro Bueno Unas cajas de perro Y Eso Sí Sí Sí, aquí están los perros A ver Vamos a asesinar Este Porque después van a ser Como tres por acá Ah, no El El pájaro El maldito Esos son los Realmente Es el jefe final del juego Por si no lo sabían El jefe final Es un pájaro de oso Un spoiler Súper, súper Intenso Pero tenía que hacerlo No podía No hacerlo Una cosa así No hay más cosas por acá Es que de verdad Es un enemigo Súper, súper Dificil Y Es imposible Pero encontrar Es horrible Ay, para que sepan Este es el típico nivel De pantano Que va como a 3 FPS La sangre No Me estoy intoxicando Eh ¿Dónde está El ¿Dónde está la escalera? Mira una Plaga Estoy perdido ¿Dónde está la escalera? Dios Santo Espérate ¿Dónde estoy? Ay, ay 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 Jesús Me están sacando Mucha vida Bien Estoy perdido A ver Tiene que haber una escalera Hacia arriba Súper, súper Notable Porque es enorme Que es Por allá Creo A ver No Estoy Sinceramente Perdido Diciendo que este Es un lugar chiquitito Es lo peor ¿Qué hay por acá? Ay, mira que ataca Más Acá Tiene que haber Ella Cuál Su Esta Yo Acá Y llegamos Ahora Si no me equivoco va a haber una bestia Media grande por aquí Y me va a partir todo lo que voy a hacer En la cabeza Y si no es el caso Entonces esta cosa va a ser súper fácil ¡Tuno! ¡Tuno de nuevo! Bueno Ok Curioso Eso fue un poco Un poco bien ¡Ah! ¡Mira los pájaros! Otro pájaro Otros Y llegamos al segundo piso De la clínica Y yo sé Y me dieron Conocimiento Creo que se llama LUCIDES Creo que en España Se llama lucidez Es muy raro ¡Ah! ¡Mira! Tenemos un Un compare Ok Y aquí está la convocatoria A Gainhurst Ahora por el otro lado Podemos Quitarnos el tonito Ponerlo a la mano Mirar muy intensamente esa puerta Y ir A ver Voy a tirar un dado Con una cosita Que voy a hacer Y... Y eso Ok Es un secreto Un secreto Bastante Bastante brutal A ver Los dos Los dos dicen Las cuestiones que hago Ok Yosef ¿Qué te pasa? Dios, estoy nervioso ¿Has escuchado esto? Es progresa Yo puedo ver cosas Yo lo sabía Yo soy diferente Yo no soy No soy Dios, me parece Es horrible Pero Es prove que Que me he elegido ¿No ves Súper bien Y tenemos Y tenemos El tercio Ok Ahora Si vamos Donde estaba El compare Volvemos A Yarnam Central Así que Por ahora No creo No sé Aquí hay un cofrecito Que me da Comunión Nivel Dos Creo A ver Si Esta me da Uno, tres Y cuatro Y tengo la máxima Si Bueno Ahora nos toque Ir a Gangers Porque tenemos Que decirlo Con una organización De mierda Todas las veces Que hablamos De ese lugar Como Gangers Así Ahora Para que sepan Lo horrible Que se vuelve Poder subir De nivel Si miren Cuanto decos Necesito Para subir 42.000 Y lo peor Es que Después Tengo que subir Es que Ahora Tengo que Subir La metid De sangre Que bonito Ah si Ahora Para Ahora si Para Para ir A Eso Tenemos Que ir A Henwick Y en Henwick Tenemos Que correr Mucho Ok Ok Ahora El cañón Va a ser una cosa Super buena No Porque Lo voy a disparar Una vez Y no lo voy a volver a ocupar Bueno Esa es la gracia del cañón Es un damage Muy alto Es la única gracia Así que Vamos a conseguir Otra arma Para hacer Parry Más fácilmente Porque El augurio De briete Puede quitar mucho Pero tiene un timing Muy Apretado Digamos Porque Tienes que Esperar un poquito Que el mono Ponga la mano De cierta manera Y después La explosión Creo que me fui Por un lado malo Correcto Me fui Fatal Chau Si Tengo que ir A ese Miren Ese Gatito Que está ahí Chiquitito Ese Ese Miren Tienes que ir Abrido de la nada Qué tenebroso Pero tenemos que hacer Esto Súper rápido Tienes que ir Se puso a cargar Bueno Otra cinemática Va a haber Creo No sé Después Nos van a dejar En frente Ok First Ahora Ahora Si está nevando Así Imagínate El frío Que debe hacer Ahora El jefe de este lugar Es un jefe muy difícil Pero como vamos Igual puedo hacerlo Un poquito Frente No sé Depende mucho De las cuestiones Que pase Ahí sí Los bichos ¿Se acuerdan ¿Se acuerdan De los bichos Que Que yo odiaba En el DLC? Están aquí Y quitan mucho Pero bueno Pero yo les Quito más Explotaste Porque eso Porque eso no Como si tuviera Asma De la nada Ah bien Vienen Treinta Determin Bueno Ahora ¿Cuál es la gracia De Crackenhorst? De que aquí hay una vieja Que le voy a hacer Un poquito El dolor ¿Qué me da? Un frasquito Bueno Lo de siempre Y eso Son las viejas Fantasmas Las viejas Fantasmas Pegan duro Y son muchas Y eso no da gracia Oh Ok Ahora Hay un cofrecito Por acá Pero quiero sacar Cosas Soy un Coleccionista De Wea Ahora Sepa ¿Dónde está Ese cofre de mierda? Quieren hacer Un ataque Sorpresa No lo van a lograr Porque yo soy Más rápido Que ellas Soy Veloz Ay si Y el rey ¿Cómo chiche se pronuncia Es que no quiero No quiero hacer No quiero hacer Un rosquizado De mi mismo Se llama Reiter Palash Reiter Palash Ok Ay si Esto te escupen Son cosas Que no tengo Ideas Son Pero En general Me parece O quitan mucho Que ni me acuerdo Hace caleta Que no venga Aquí en curso Bien Al frente Tomo esto Y sale Y sale Mucha Buena Son resistente Son resistentes Las maestras Están llorando Están llorando Que eso no Un sustito Me dieron un bloque ¿Cuántos necesito? Siete más Bien Para que sepan Estas son Gárgolas Que tienen Harta probabilidad De Perdón Me morí Por un momento De darte Salud Estaba agarrando Creo que también Tienen depresión Pero dale Pero la cosa Es que lo ocupan Para hacerte Unos sustitos Para que sepan La primera vez Que vine a Cainhurst Y logré Pelear contra este loco Me sacó la cresta Pero lo terminé Matando por suerte Gasté un montón De cuestiones Me dejó Para la cagué Ahora lo mato Y le guate Qué triste Llega a ser eso Ahí sí Aquí hay un elevador Sí Ah y el registro De los Biblots Que Permiso Llegar a ese lugar Tenemos que matar Al hogar Y te quedaste De la zona Y No es muy bonito De pelear Que digamos Es difícil Porque la primera fase No sé Es muy rara Te escupe Un montón de cuestiones Y la segunda fase Pega como camión A todo un Terdama Y What What Paren de Vigar Vieja Ah Me dejaron con una marca En el cuello ¿Qué me quieren hacer? ¿Qué me quieren hacer El fallecimiento? Yo soy más poderoso Que ustedes Ustedes no ven contra el poder de la luna Ahí 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 Viste Débil Aquí está La Biblia Que necesita 20 De Matilde de sangre O 21 Ya ni me acuerdo Pero Eh 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 Arco Bastante Ahora lo que tenemos que hacer Es pegar Y bajar Otro Yo te caí Maricón Voy a sacarle la chucha Voy a sacarle la concheta Maricón No le di Listo A ver si tenemos que apretar Eh Una palanca Para poder Mover esta cuestión Creo que O al Ah no Eso de abajo Ahora no me acuerdo Dónde era Lo que sé Es que este lugar Se puede pasar Súper rápido O súper lento Dependiendo de Cómo lo hago Si es que te pone A buscar un montón De cuestiones Y matar a todos los enemigos En ti Te la cuesta Ya no te apaga Lo hueco Y los frascos Y Puedo que hacer Tiene que ir Ahora Tenemos la opción De tirarnos a saco Y partirnos las piernas O Perder poquito Ay Me partí un poquito Las piernas Me fracturé Los tobillos Marricone Sí, sí, sí El número Especial Vamos a matar A Lucario La hueá Se infundió Eh Sí, mire Que me dieron Un fragmento ¿Dónde cresta? No me olvidé ¿Dónde tenía que ir? Ah, era por allá No Ni cagando Ah, la cabecita Como ven Es juegos de miedo Entonces Tienen que haber Cosas que dan miedo Como Gente sin cabeza Y Gritos de la Y Aquí voy Espera Aquí voy Y Ahí Ah Qué horrible Noobs Eh, los guantes De verdugo Son una cuestión Que se pueden ocupar Con 25 De arca No, hombre O 18 Y ni más No, era un Número Random No sé Rara la hueá Era por acá Ah, sí Era por acá Esta hueá era Solo para conseguir Dos cosas Intenso Bueno, ahora que estoy Libre de enemigo Eh, creo que puedo Ocupar esta cuestión Sí ¿Y cuánto tiene? 20 Super Ahora, lo que hace Esta cuestión Eh, no es nada Muy especial Que digamos Pero igual sirve Como que Eh, gasta Tres balas Pero hace una cuestión Bastante bonita Que es Que Así Esa no es hueá Como ven Mis efectos sonoros Son la cuestión Me intensa Que puede haber Yeah Y para arriba Ahora si no me equivoco Logario Se le puede hacer Parry Pero no tengo idea En verdad Estoy totalmente Inseguro Porque nunca logré Oh Porque nunca logré hacerlo Igual es porque no Ocupé arcano En toda mi primera build Ah Pero después me di cuenta Lo intenso Que este Esta cuestión Es muy buena El arcano Es muy pero muy bueno Y si Y si me quieren Negar eso Fight Que ven que este juego Se vuelve Fashion Souls Al tiro Joder Callado la crema Oh dios Que se ve horrible Porque estoy haciendo No por favor Voy a quitarle esto Se ve terrible Quien creste En su vida Va a poder hacer Va a querer hacer esto Por gusto Esta no se tiene Más defensa Pero Es como raro Porque esta tiene Más defensa Contundente Y perforante Y este tiene Más física Wtf Lo mismo Pasa con esto Así es raro Bueno en verdad Las defensas En este juego Valen Tres tercios De nada Porque La cuestión Es esquivar Y Eso A ver Vamos a probar Eso Y Si lo logro Bacán Si no lo logro Es lo más probable Este juego Me impide hacer cosas Súper mal juego ¿Por qué me ¿Por qué me hace esto? Yo no te hice nada malo Y tú me estás haciendo esto Si Me dieron la ruta La ruta fácil Si el hogario Se vuelve muy 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 Conchizo madre Me voy pitando ¿Cuánto necesita el everín? 18 Súper Tenemos para rato Con eso A ver cuánto tengo 8 Igual no voy a ocupar El everín Ok Igual voy a ocupar El trabuco Igual Igual es bueno No sé Aquí Aquí está el hogario Eh ¿Qué puedo hacer? Tengo balas Para Si Si Estoy bien Ahora No he logrado Matar al hogario Pero Amén Si lo logro ahora Me voy a proclamar Como Un jugador Un verdadero jugador Porque este va a ser El verdadero momento Gamer Mira ahí tenemos Un loco Que anda Prácticamente Está criogenizado En este castillo De mierda Y por algún motivo Es uno de los jefes Más difíciles Que Es poco base ¿Eh? No del juego En general Porque ahí tenemos El DLC Que Me da depresión Ese DLC Así es simple Y ahí tenemos Los hogarios Que por algún motivo Camina bien De falsa ¿Por qué? No tiene sentido Según mi No entiendo Ah eso va a explotar Otro más Que te gusta Otro más Dios Dios No No Tampoco me quita No al menos ahora Tanto, tanto No al menos No al menos De aquí Eso no me gusta Ven Eh resistente Al arcano Vamos a irnos a la malenthalse Vamos a ir a las panarias Estamos haciendo Esa esちゃ un esquelite Dios santo Te amo Creo que vamos a ir Ay Dios No Estaba cambiándome de arma Esa cosa y la ¿Ves? Déjame Tranquilo ¿Vamos a ocupar el arma que tuve para farmar así que let's go por si acaso literalmente dice que el daño físico de esta arma se convierte en daño de fuego de un sistema de imbécil de ir al fuego así que eso no, no, de ir al fuego no lo hice, que no lo pido osea hay una hay un pequeño con dolari que es poder dejarlo en un siglo de muerte con su, con un ataque empieza a volverse loco con un mismo ataque y no puede volver a atacar en otra posición no se es raro no 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 va a explotar ah no esta es la segunda fase va a afloar me volteo me volteo ahora en el segundo fase eh what claro entiendo que no se pueden hacer mas que el poder uva ahora el 10 ok los varios pases para rodilla no me gusta mucho encontré las cuestiones más importantes de acá así que adiós sinceramente lo más importante son los guantes de ejecutor son los más 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 importantes de este jefe no ni siquiera este jefe de que incursión que toca ahora ojo si toca algo me acabo de acordar jajajaja esto es malo pega con arcano esa wea dios no no pega muy contundente esa cuestión a ver que es fuerte contra el contundente el sombrero de copa es súper bien porque un casco de hierro es menos es menos resistente a daño contundente que un sombrerito me pueden explicar eso que eso me deja un poquito un poquito para cagar de verdad si tengo el mejor por ahora tengo la mejor ok vamos a tener los guantes de verdugo y el tonitrus y alergia en la nariz así el juego se vuelve facilísimo sobre todo porque te te desconcentras por la picación de nariz ese es el truco me equivoqué ah si me acuerdo que aquí no tenía una señal de esa rara entonces terminé muriendo cometí el auto el auto murición así que esos 70 mil eco amén ese auto por qué desaparecieron qué hueve así que, eh, todo va No creo que en F por los 70.000 le coge sangre que quedaron por ahí. A ver si este gesto nunca lo... Ay, espera. ¡Nee! A ver si. No, ahora es que se lo hizo. Me acuerdo que me iban a pulsar los clips de que me encontré ciertas cuestiones. Así que les voy a decir ya. Bueno, la runa de Karil esta, ojo, lo haces matando al viejo que te da uno como 3 de lucidez antes de rom. Entonces si lo falleces y haces el glitch de cargar y descargar el lugar, sacas 3. Y esta runa, la metamorfosis antihoraria, se saca hablando con Pache. El Pache es araña, que se saca en el segundo piso de la sala de conferencias. Que tienes que ir atrás de un gigante, bajar una escalera y listo. Y eso te da esta cuestión. Exageradísimo. Y listo. Entonces nos ocupamos carne de cañón. Y nosotros hacemos el mayor daño. Sí. Ustedes saben por qué voy a ocupar el mayor daño, ¿cierto? Lo saben completamente. ¿Quién ha visto? Damien. Damien, tenés problemas. Te estoy quedando pelado. Hermano, por favor, detengas. Altar de la desesperación. Bueno, ¿y saben qué hay ahí? ¿Saben qué es eso? Es un ser de muerte y terror. Si venimos para acá, vemos tu cabeza. Y son tubitos. Tubitos que dan puto asco. ¿Ok? Entonces, ¿cómo empezamos en la pelea? Sí. No sé si le quito mucho así. No, no le hago daño. Me quedé con chotear por algún motivo. Y eso me deja un poquito para la cara. ¿Qué? Te lo juro que en la vez que peleé contra este mono, nunca me hizo ese ataque. Bueno, igual es porque no me dio en el primer ataque. Y por eso no me alejé. ¡No, pero no! ¡Sí! ¡Gaste una de lucidez por las ganas! A ver tú, negro, ven para acá. ¡Ay! ¡Ay! ¿Saben qué? ¿En qué hora un día voy a morir de diabetes? Ni siquiera logré tomarme esta cuestión. Y eso me gusta mucho porque no lo perdí. ¡Ja! ¡Ja! ¡Ya, cabellicos! ¡Cabellicos no me siguen! ¡Lo voy! ¡Oh, gracias! ¡Estos cabellicos! ¡Cabellicos me dan... ...me dan 100 de flores! ¡Ya! ¡Estoy listo! ¡Tú carajo me lo hice todo! ¡No le quito nada! ¡No le quito nada! ¡No le quito nada! ¡ Cannprov sollte nada! ¡In, 22 de julio! ¡En. ¡In, 22 de jambes no le достаточно! ¡In, 25 de julio! ¡In, provided! ¡In, 25 de juro! ¡In, 23 de julio! Creo que la flota No quita nada Pero sabéis que quita Flota pero Esto quita Va a ser bien con Flora y me va a ser Mató a Damian Maldito Maldita Va a flotar Ah, me deja la vida de la boca Ah, va a flotar Ese one shot me dio un poquito de cosa ¿Qué crees te acaba de pasar? Hola, güey Bueno, el siguiente Ya en el siguiente vamos a ir a la pesadilla de Mencio ¿Ok? Ebrieta se va a quedar para después Cuando tenga el tonitron más alto Ah, pero no me puse la sangre No, se me olvidó poner eso Bueno, Ebrieta se va a quedar para después Pero al menos sé que puedo llegar bastante lejos en la pelea Bueno, vayan a acostarse